Estas declaraciones de Mbappé de este fin de semana iniciaron con una ola de especulaciones respecto a su futuro. Las últimas informaciones desde Francia aseguran una renovación de Kylian Mbappé con el PSG, mientras en el Real Madrid se mantienen tranquilos y dan por hecho la llegada del francés para el mes de junio. Lo cierto es que ahora mismo el futuro de Mbappé es incierto y tiene motivos suficientes para plantearse quedarse unos años más en París. Uno de los principales motivos es la nueva oferta del PSG al jugador francés. Un nuevo contrato de dos años, es decir hasta el 2024, con una ganancia total de 200 millones para el jugador, 50 millones de salario por cada temporada, es decir 100 en salarios en dos años, más otros 100 millones de bonus de fidelidad por renovar con el equipo. Nada mal la oferta parisina, 200 millones de euros en tan solo dos años para Mbappé que se convertiría en el mejor pagado del mundo. Pero no solo el dinero es lo que mueve a Mbappé, sino también entra el factor proyecto deportivo. Es innegable que los parisinos tienen el mejor proyecto y la mejor plantilla para resultados inmediatos. Al final de temporada se espera que Pochettino sea destituido y llegue en su lugar sin Edín Zidane, un sustituto que sin duda hará pensar a Mbappé que siempre ha declarado su admiración por Sissou. Asimismo el PSG ofrece convertirlo en estrella absoluta del club por encima de Neymar y del mismo Messi. Incluso se habla de darle la capitanía del equipo. El tercer factor que obliga a Mbappé a renovar con el PSG son los Juegos Olímpicos del 2024. Desde Francia aseguran que el mismo presidente Macron de Francia habría pedido a Mbappé que renueve con el PSG porque quieren que sea la imagen de los Juegos Olímpicos de París del 2024 y que mejor que sea un jugador francés perteneciendo a un equipo de su país. Futboleros, estos han sido los factores de los que se habla para una posible renovación de Mbappé con el PSG.